Desde la semana pasada, Mario Kreuzberger es el único latinoamericano que está en el Salón de la Fama de la Televisión en Estados Unidos. Fue homenajeado en México y en los premios a lo nuestro. Todo esto en la víspera de la celebración de los 50 años de Sábados Gigantes y el lanzamiento de su última aventura televisiva, Atrapa los Millones. Entonces, conversamos con el animador, nos adelantó una sorpresa para la celebración del aniversario de Sábados Gigantes y nos reveló detalles de su historia en la televisión. La entrevista la realizamos con Pilar Uribe y Raúl Escobar. Lo hemos visto lleno de premios, lo vimos ingresar al Salón de la Fama. ¿Le siguen importando a usted los premios? Es que los premios, si fueran personales, a uno le importaría mucho, pero los premios yo pienso que son compartidos. Desde los inicios, yo creo que uno de los programas que se destacó por eso, desde los inicios Sábados Gigantes fue un programa compartido creativamente con mucha gente. Fue compartido también en su producción con mucha gente y fue compartido en el talento de mucha gente. Entonces, cada uno de los premios son importantes para poder compartirlo. Porque el llegar a 50 años no se puede deber a una persona, ni se puede deber a un solo talento. ¿Cuál para usted es el más importante, el más grande, el más significativo? Dicen que si alguien buscara en la televisión americana un premio más importante, que el Hall de la Fama no lo encontraría. Yo soy el primero de la televisión en español, porque antes hubo otro hispano, del show de Lucy, de Cianaz, pero era de la televisión americana. ¿Y qué sintió en ese momento? Me sentí disminuido cuando estaba ahí y después porque vi que había 500 personas y yo sentí que yo estaba ahí y que nadie me conocía y no tenía por qué conocerme. Porque yo era de la televisión en español, yo trabajo para una minoría, pero cuando me anunciaron, yo sentí un aplauso y automáticamente mi vista corrió hacia donde estaban las personas que atendían en el salón, porque eso sí, eran 90% hispanos. Y después me di cuenta que no, que eran los asistentes. Recibimos la ovación de la noche. Según usted, ¿dónde está la clave, dónde está el secreto del éxito de don Francisco? Nosotros lo que hicimos es buscar, sin tecnología porque no la teníamos, espontáneamente, con ese espíritu que uno tiene como una esponja, de buscar qué es lo que la gente quería, de qué manera se quería ver representada y a la larga, de qué forma nosotros además de entretenerlos y de orientarlos, los podíamos informar además y les podíamos ayudar en sus necesidades. ¿Qué significa hoy día Sábado Gigante para usted después de 50 años? Bueno, para mí ha sido mi vida y para muchos de nosotros nuestra vida, nuestra pasión y nuestra forma de vida y de lo que vivimos también. La mayoría de la gente de nuestro equipo lleva entre 20 y 40 años. Es como la canción de Arjona, entre 40 y 20. Usted llega a una televisión ya en los años 60, más bien universitaria, media formal. Sí. ¿Cuál es su rol ahí? Porque algunos dicen que usted despeinó la televisión. Yo despeiné la televisión, pero la despeiné sin ser agresivo y sin ofender. La despeiné en el estilo, en la palabra docta, en el lenguaje muy cuadrado, en las actitudes muy cuadradas. Hoy día estoy más docto y más cuadrado de lo que yo era antes. Yo me despeinaba mucho más y si ves los videos, se me salía la camisa y saltaba y corría por la escalera y rodaba hacia abajo. ¿Más de alguna crítica le llegó de que era demasiado chavacano? Mucha. Y seguramente tenían razón. Y hoy día también tienen razón cuando le dicen a alguno que es muy chavacano. Pero esos mismos chavacanos se van a ir refinando con el tiempo, con lo que se va aprendiendo y además cómo va cambiando el espíritu de uno. Mario, quiero llevarlo de nuevo a las reflexiones. ¿Usted siente que tuvo un rol en la dictadura? Yo creo que el programa, mientras fue importante, siempre tuvo un rol. No solamente en la dictadura. Y el rol del programa tiene que ver con el éxito del programa. Lo dije al principio. Interpretamos los deseos, las frustraciones, los miedos y las necesidades de la gente y muchos otros conceptos que en este momento no se me ocurren. ¿Y era difícil ser comunicador durante la época de Pinochet? ¿O para usted fue igual que después en democracia? No. No era exactamente igual porque había una presión. ¿Había temas que usted no podía tocar? Habían temas que uno no tocaba. Yo cuando comenzó mi hija en la televisión, le di el siguiente consejo en cámara. Le dije, el único consejo que te puedo dar es que siempre digas lo que tú crees que debes decir. Puedes omitir, porque no eres dueña de este medio. Y van a haber oportunidades en que no vas a poder decir lo que tú quieres decir o lo que tú piensas que debes decir. Ahí no digas nada. Nunca digas algo en lo que tú no crees presionado por nadie. Es un matiz. Pero ese matiz lo recomendé yo porque así me había guiado yo en la vida. ¿Y así lo ha hecho usted siempre? ¿Nunca ha tenido que decir algo obligadamente? No. Yo nunca he dicho algo en lo que yo no creo. He tenido que callar cosas. ¿Se acuerda de algún silencio que le haya dolido especialmente? Había una cosa que todavía incluso no está aclarada y que yo no tenía tampoco la confirmación, que fue la muerte del niño Anfrus. Me habían dicho en ese entonces que alguien había visto, yo no había visto, que el niño había sido quemado en su estómago con cigarrillo. Nunca vi la foto. Fui a hablar a mi superior en ese entonces y me dijo, usted no toque ese tema. Eso no es así. Yo vi la foto y no son así. Entonces ese tema no lo toqué. Pero sí dije que esto había que averiguarlo, que había muchas cosas que no estaban claras. ¿En algún momento usted toma una decisión crucial, que es dejar Chile, radicarse en Estados Unidos, dejar de hacer sábados gigantes en Chile? ¿Usted siente alguna nostalgia de esa época, de un sábado gigante más chileno? Bueno, esto es como una primicia. Este año vamos a hacer un ciclo de sábados gigantes, como eran, como son, aquí en Chile, con chilenos, celebrando los 50 años al país que le dio el nacimiento al programa. Pero conjuntamente con eso vamos a agregarle al programa toda la tecnología que le ponemos hoy día. Pero para un animador como usted que partió en una televisión tradicional... En blanco y negro. ...donde no existía la interactividad que hay hoy día... Ni siquiera la grabación. Hoy día cualquiera puede llegar y opinar, mandar, incluso entenderse de igual a igual con un ministro, con un animador, con un conductor, a través de Twitter. ¿Cómo se inserta usted en esa televisión? ¿Le incomoda esa interactividad? No. Hay que adaptarse a todo, incluso más. Cada persona puede tener un canal de televisión. Sin ningún problema. ¿Pero usted tiene Twitter, por ejemplo? Yo tengo Twitter. ¿Y lo usa? Tengo Twitter, tengo Facebook también. Lo uso en forma anónima y lo uso oficialmente en los programas de Sábado Gigante. ¿Y por qué lo hace en forma anónima? Porque me gusta mirar, me gusta salir a vicinear, pero oficialmente lo uso con mi apellido, con mi nombre, en los programas que hago. Mario, vamos a lo de ahora. Está a punto de estrenar un nuevo programa, Atrapa los millones. ¿Qué espera de esta nueva aventura televisiva? Lo que siempre uno espera, éxito, pero ese depende de muchos factores. Atrapa los millones es un programa al revés. Tú llegas al programa y recibes 400 millones. Te los ganaste. El único problema... De entrada, ahí están. Sin hacer nada. Sin hacer nada. El problema es que los tienes que cuidar durante 7 preguntas y tienes que llegar con los 400, con el máximo o con nada. Depende cómo jugaste y la suerte que tuviste. Algunos se van felices, otros se van deprimidos. Pero a todos tengo que decirles, es un juego. Viniste a jugar, no viniste a ganar. Con y Santa María conversando con Don Francisco y todos esos especiales de 50 años de Don Francisco. Ya sabían. Hechos en Chile a la antigua. Made in Chile. Acción.